Estimados estudiantes, a continuación vamos a revisar un extracto de lo que son compras a inventarios dentro del restaurante Dentro de la gestión de compras nosotros tenemos que clasificar los alimentos en perecedores o no perecederos Los alimentos perecederos son aquellos que tienen un tiempo de vida útil Y los no perecederos son aquellos que no tienen fecha de caducidad, por ejemplo los enlatados Para hacer una requisición nosotros necesitamos una documentación Que es la requisición, la orden de compra y la factura que emite el proveedor Ahora para comprar nosotros tenemos como un objetivo principal en nuestra empresa Adquirir materia prima y equipos necesarios para cubrir las necesidades operativas de nuestro restaurante Ahora debemos cumplir unas condiciones de compra Siempre debemos tratar de comprar productos que sean de calidad, que nos entreguen un plazo adecuado Y que sea un mejor precio o un precio competitivo Esto hace que nosotros generemos mejor volumen en nuestras utilidades Y además tenemos que considerar algunos factores Seleccionar bien a nuestros proveedores, llevar un buen sistema de almacenaje Una buena rotación de la mercadería y un adecuado uso del inventario Ahora para poder buscar nosotros a proveedores podemos hacerlo a través de la prensa Con anuncios, con referencias profesionales Que debemos clasificarlos a nuestros proveedores como habituales, ocasionales, obligados Y una forma de pago puede ser, como lo dije a Lini en la presentación de la primera semana del primer bimestre Nos pueden financiar como en efectivo, como en cheques diferidos Por medio de esto nosotros podemos obtener descuentos y bonificaciones Los requisitos para ser un buen proveedor Tienen que ser conocidos en el medio gastronómico Por lo general ellos tienen antecedentes Manejan mercadería de acuerdo a las necesidades Ofrecen precios competitivos Demuestran puntualidad en el servicio Y tienen consistencia en la calidad Ahora bien, vamos a revisar que es la ficha técnica del producto Es el documento de identidad que tienen todos los productos Que nosotros vamos a almacenar en nuestro restaurante Las partes de una ficha técnica dentro de la ficha técnica del producto Está el producto, está la marca, está las variedades disponibles La vida útil, el tamaño del envase de porción El distribuidor, el proveedor, el pedido mínimo, el tiempo de entrega El almacenamiento de las materias primas se considera el tipo de producto que se va a almacenar Si es que es perecedero, si no es perecedero Los espacios de almacenamiento, de rotación que tienen los productos En el caso de no perecederos, se deben conservar en lugares frescos y secos En el caso de productos perecederos, deben conservar en cámaras frigoríficas Ahora, la rotación de la mercadería Hay algunos factores a considerar Que entre ellos está la caducidad del producto Determina si la conservación de un producto puede o no ser prolongada El consumo medio del producto Determina si la cantidad que se consume en un producto determinado Periodo de tiempo Y la capacidad de los almacenes Debe estar acorde con el volumen de negocios, del establecimiento y del consumo medio del producto Ahora, en la rotación de la existencia nosotros debemos considerar Un stock mínimo Que es la cantidad mínima de producto que utilizaremos en cualquier departamento Con una frecuencia más o menos controlada Un stock medio, que es la función del pedido de los productos De la cantidad mínima de pedidos impuestos por el proveedor Y del volumen de almacenamiento Y un consumo de la mercadería En cuanto a la rotación del stock Dado que el almacenamiento cuesta caro Debemos tener las mínimas existencias necesarias Para poder dar un buen servicio eficiente a nuestros clientes Aquí debemos hacer un cálculo de las distintas rotaciones Por ejemplo, el coeficiente de rotación que es igual Al costo de venta sobre el stock medio La rotación en días es igual al stock medio por día del mes Sobre el consumo Lo ideal que nosotros debemos mantener en nuestro establecimiento En nuestros productos rotando en stock En cocina es de 8 días En cafetería de 10 días En aguas y cervezas de 15 días Y el resto 30 días Ahora, el costo del stock Nosotros para poder determinar el costo del stock Si bien es cierto, cuando compramos un producto y lo tenemos almacenado Pasa el tiempo, la inflación también ha pasado Y los productos ya tienen otro precio Ya sea más bajo o sea más alto Para esto nosotros utilizamos estas herramientas Que son conocidas como FIFO, LIFO, NIFO y PMP FIFO es First In, First Out En los cuales señalan que la salida del producto Se dará al precio de la primera entrada que tenga en existencia Por ejemplo, tengo una botella de vodka 10 botellas de vodka Las 10 ingresaron a 20 dólares Pero nada más he vendido He vendido, perdón Pero he vendido 9 botellas Significa que me queda una a 20 dólares La siguiente requisición que yo hago La siguiente compra Las botellas de vodka cuestan 30 dólares Es decir, yo puedo tener la opción De venderla al precio que ingreso que es a 20 dólares O utilizar el LIFO Que se darán al precio de la última entrada Que sería a 30 dólares O el NIFO Que siempre él va a estar pendiente De los nuevos precios del mercado Puede que esté en 25 dólares Y esa botella que me sobró Yo la puedo vender en 25 Puedo venderla en 30 dólares Que es de la siguiente entrada O puedo hacer lo siguiente Puedo hacer un precio medio ponderado En el cual las salidas se valoran Al precio medio que se obtiene de las existencias Entonces, si me costó 20 la primera compra Y la segunda 30 Lo que hago es sumo y divido Así que la siguiente botella la vendería en 25 dólares Y no representaría ninguna pérdida para mi restaurante Ahora, también podemos utilizar la regularización periódica Aquí se pueden seguir algunos caminos Podemos valorar todas las existencias Aplicando el IPC Que es el índice de precios al consumidor Aplicando los precios de reposición Aún sin hacer las compras Esto nosotros tenemos que tener un conocimiento del mercado En el cual estamos inmersos Y saber si es que el precio ha subido o ha bajado Y dependiendo de eso Nosotros podemos vender nuestros productos Una vez determinado el sistema de revalorización Aplicaremos esos valores a las salidas En el tema de inventarios Pues tenemos con inventarios Un listado de artículos que se pueden valorar Aquí podemos nosotros calcular las existencias Calcular la materia prima Y con esto nosotros podemos tener un inventario Bastante acertado y real De lo que tenemos en nuestro establecimiento Eso es todo, estimados estudiantes Muchas gracias 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 Gracias